¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Adoran al Machín, Edson Álvarez sigue ganando corazones de aficionados del West Ham United con sus actuaciones, pero también con sus gestos fuera de la cancha, tal y como ocurrió tras finalizar el duelo de los Hammers ante el Freiburg de la UEFA Europa League luego de la victoria 5-0 ante el cuadro alemán, que le dio al West Ham United su pase a los cuartos de final de la Copa UEFA. La afición inglesa se volcó hacia el equipo tras remontar el 1-0 en la ida que les propinó el Freiburg. Edson Álvarez, al ver el apoyo de sus fans, un par de ellos que tenían playeras y banderas de México, decidió regalarles su playera del juego. Siguiente, te mostraré estas imágenes donde se puede apreciar el humilde acto de Edson, veamos. Y bueno amigos, qué hermoso es ver este gesto de parte de Edson, en el que da a conocer la humildad que él tiene dentro de él. Y a ustedes, ¿qué les pareció? Déjenme saber sus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Virancito. Gracias. 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 Gracias.